Ay, ay, si se baila, a mi paisana, a mi paisana, a mi paisana, me gusta tu risa, me gustan tus besos, es sabias de ser, que abraza tu cuerpo, me gusta llevarte en mi pensamiento, me gusta tu, me gusta tu tiempo, me gusta la noche, si contigo sueño, me gusta el mentir, que tu llevas muerto, que te voy a comer, 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 porque tus ojitos primita mía me están matando, que te voy a comer, 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 porque tus ojitos primita mía me están matando, que te voy a comer, 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 niña, como tú te sigo mirando.